Regresamos a Cinefilia, Javier, y nos interesa saber qué ven del otro lado de los públicos. Exactamente, exactamente. Tenemos una consigna para que se ganen un pase a la comunidad cinefilia. Yo creo que es momento para recordar la consigna. Es momento para recordar. Yo creo que sí, sí. Voy a aprovechar, voy a aprovechar, porque además no la leí al aire, entonces me estoy enterando cuál es la respuesta, porque yo tengo, sin trampa, obviamente, voy a ser justo, porque la idea es que participen del otro lado a través de nuestras redes sociales. Y la consigna es, justamente, cómo se llamó la película que Darío Argento dirigió en 1971. Y hay tres opciones, una es la correcta, obviamente, y les voy a pasar a enunciar, a ver cuál puede ser. La opción número uno es el gato de las siete colas. La opción número dos es el gato de las ocho colas. O la opción número tres es el gato de las nueve colas. Respondan, sí, obviamente, y pueden ganar un pase para la comunidad cinefila. Ahí está, y recuerden que pueden escribirnos, mandar audios, mensajecitos, demás, diciendo si vieron algo, si tienen ganas de ver algo, lo que sea. Que nos recomiendan también. También, ¿por qué no? Sí, que vimos estos días, etcétera. Y seguimos, si te parece, Diego, con la tercera entrevista de este programa de cinefilia. Tal cual, porque del 15 al 26 de febrero de este año, presencial y gratuito, se realiza la tercera edición del Festival Internacional Cine Canábico en Buenos Aires, y para ello tenemos la participación del otro lado ya conectada, ahí la tenemos a ella, a Malena Bistrowix, justamente, que están bajo la responsabilidad de este festival en su tercera edición, que además, no solo es lo que acabo de anunciar, sino que tiene actividades. Así que, para conocer esto y mucho más, la tenemos a ella y le damos la bienvenida. Mi nombre es Diego González y Javier Luzi nos acompaña. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Bien. Bueno, sí, acá estamos en la Casa Nacional del Bicentenario. Hoy, en un día hermoso, porque estamos desde las 4 de la tarde dedicando el día al arte canábico, o sea, más allá del cine, que obviamente, este es un festival de cine, y hacemos, venimos haciendo dos funciones por día, acá en la Casa del Bicentenario, y la semana que viene también en la Manzana de las Luces. Pero hoy le dedicamos también a otras artes, y hay acá una exposición de cuadros, no sé si esto es con imagen, pero... Sí, sí, sale todo en TV. ¿Se está viendo? Ah, bueno. Qué servicio. Les paso la muestra. Estos son cuadros de una artista chilena que vino, se llamaba Muriel Fuentes, y que vino especialmente para el FIC a mostrar su arte. ¿La ven? Bien, perfecto. Quienes están escuchando la radio, pasen ya mismo a .0.me a ver la TV, porque estamos ahí, en la galería, viendo justamente porque el Festival de Cine Canábico no es solamente cine, sino también un montón de actividades, y entre ellas justamente una exposición de una artista chilena. Mientras yo estoy acá, está todo el público en la sala, viendo la película Espíritu inquieto de Eliu Pena, que es Eliu Pena, es la hija del Príncipe Pena, que es un músico de culto uruguayo, seguro conocen sus canciones, y bueno, es un documental sobre él, que tenía una cosmovisión muy canábica, y después Eliu nos va a deleditar con un concierto a las 7 y media, todo gratis, mirá, les voy a mostrar, ya que estamos con imagen, les voy a mostrar. Aprovechamos. En el patio, acá, en la Casa del Centenario, estamos probando los instrumentos preparados, estamos poniendo las sillas, mientras termina la película, y después venimos todos al concierto, la verdad que está divino. Perfecto, y en Río Bamba, si no me equivoco, es la calle en la que está el Museo de la Casa del Centenario, ¿verdad? Exactamente, Río Bamba, 985. Perfecto, cuando termine cinefilia pueden ir. 8 de la noche, se pasa otra película más, que se llama Fósforos mojados, que también tiene que ver con el arte, por supuesto, en este caso es sobre una banda punk en Colombia, es un estreno, muchas de las películas de nuestro festival son estrenos, y son quizás la única oportunidad de verlas en Buenos Aires, y esta es una ficción colombiana, al estilo pizza y rafazo podríamos decir, porque es así un grupo de jóvenes, adolescentes, punks, que uno de ellos es cultivador de cannabis, y entonces, bueno, no les voy a contar, pero bueno, en realidad la película habla de los vínculos, pero bueno, está el tema de la planta ahí alrededor de uno de los personajes. Dirigida por Sebastián Duque, película que está dentro de la competencia. Exactamente, Espíritu Inquieto también está en la competencia de documentales, y bueno, y mañana sigue, mañana también tenemos un documental de Alemania, que está buenísimo, que nosotros mismos fuimos, el equipo del FIC fue el que hizo la traducción, o sea que es la primera vez que se pasa en Latinoamérica, es la primera vez que está en español, digamos, y van a venir las mamá cultiva, mañana a las 6 de la tarde, después del documental van a venir porque se trata de la autogestión de la salud. Y bueno, y después a la noche mañana también va a haber una proyección de las cosas donde ya no estaban, que es un director argentino. Una pareja que se encuentra una noche caminando por ahí, por la ciudad también, que se vuelve protagonista de alguna manera de esa Buenos Aires rara, ¿no? Exactamente, Fabio Bacalelli es el director. Exactamente. De alguna manera el festival, digo, dos cosas, una es cómo un festival de cine, de alguna manera también se apropia y pone en discusión y en reflexión temáticas que tienen que ver con lo social y que nos atraviesan a todos, que para eso también es un festival, y por otro lado, digo, también ustedes rompiendo la barrera del festival de cine canábico, que también puede escenar a un espectador lleno de prejuicios de ¿qué es lo que van a hacer? ¿cuál es el público? Yo no voy a ver esas películas, digo, tienen que jugar con esas dos cosas a la vez, ¿no? Sí, tal cual. Igual la mayoría de la gente que viene es gente que ya es usuaria o que ya es cinefila y que anda por los festivales de cine. Tenemos esa mezcla, ¿no? Como algunos se acercan por la cuestión del cine, otros se acercan por la cuestión del cannabis, y otros por los espacios, porque también en la Casa del Bicentenario tienes un público habitué, por ejemplo, y vienen y se encuentran con el festival de cine canábico, y la verdad que todos, incluso los que más están sumergidos en la temática, se llevan cosas. Es un festival en el que se aprende mucho, porque justamente es un tema que está bastante tapado, bastante, no solo tapado, sino desdibujado, como decirlo, como que hay mucha desinformación. Entonces, también se idealiza, o se idealiza, o tiene prejuicios. Entonces, la verdad que la gente aprende un montón. Y también, algo muy interesante, es que tenemos pelis de distintas partes del mundo. Hay 35 películas de 16 países del mundo. Entonces, también uno sale de la burbuja en la que, digamos, de la perspectiva individual y de la perspectiva local, ¿no? Como que tenés una mirada de todo el mundo, de las experiencias de otros países con respecto a la planta y al arte y la planta. Malena, ¿vos estás desde la primera edición del FIC? Sí, Alejo y yo somos los creadores, digamos. Bien. Entonces, seguramente podrás hacer algún breve análisis también de cómo cambió, porque se pusieron en agenda algunos temas que rompieron con estos preconceptos, con prejuicios, sobre todo con desinformación. Y yo creo que, para mí, el gran punto a romper este es la desinformación, a veces la mala información, obvio. Bueno, ¿qué crees que cambió en nuestra sociedad como para ver este festival ya con otros ojos en el común? Segmentos y públicos tenemos que seguramente desde el primer día acompañan y seguramente seguirán acompañando. Pero también hay un conjunto de la sociedad que, en base a últimas noticias, a temas que se pusieron en agenda, van abriendo un poquito la cabeza, por así decirlo. Sí, totalmente. En esos tres años fue mucho lo que se avanzó, por, digamos, desde el punto de vista de las leyes y los derechos, y, digamos, desde los gobiernos y también desde la sociedad, ¿no? Como que cada vez hay menos estigma. El tema medicinal, obviamente, es como el que más aceptación tiene, y el que más se habla y el que más nadie tiene prejuicio ya con usar una cremita de cannabis o un aceite de cannabis frente a un dolor o frente a una enfermedad crónica. Todavía hay cierto prejuicio con el uso adulto o el uso de placer, digamos, vinculado al placer. Eso es lo que por ahí hay que derribar un poco y también salir del clóset. O sea, todo el mundo usa cannabis o mucha gente, por lo menos, como toma vino o como fuma cigarrillos o como, no sé, distintas drogas que por ahí son legales y que no tienen, no solo no tienen todo este manto diabólico, sino que tienen publicidad y eso es... O sea, como que hay, ¿no? Hay los medios de comunicación también juegan ahí un rol, la publicidad, el mercado, ni hablar. Sí. Como que, bueno, hay muchas cosas todavía para trabajar, pero se avanzó muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, esta edición, frente a esta, como que está clara la perspectiva de que ya no se va a retroceder en todos estos avances de derechos que hubo, esta edición dijimos, bueno, por ahí está bueno profundizar en el tema del prohibicionismo, en el tema de la reducción de daños, de la salud mental, en temas, digamos, que trae el cannabis, pero que también se pueden hablar de cualquier otra droga, ¿no? O sea, el tema de que la política de drogas no sea una cuestión de seguridad, sino una cuestión de salud, de que en vez de invertir en represión o en agarrar a los cultivadores, se invierta en educación, en que podamos estar informados de lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, todos esos temas son los que estamos tratando de traer, y por eso tenemos nuevas secciones. Hay una sección que se llama Prohibido Prohibir, una sección que se llama Otros Viajes, en las que traemos por ahí otras sustancias, no sé, hay un corto que habla, por ejemplo, del consumo en general, del cigarrillo, de las redes sociales, o sea, de toda otra serie de consumos que por ahí, si son consumos problemáticos, también nos afectan. O hay un corto sobre hongos, por ejemplo, o un documental sobre la ayahuasca, como que traemos distintas sustancias en esa sección Otros Viajes. O en Prohibido Prohibir hablamos del prohibicionismo, aunque no se hable literalmente del cannabis. Por ejemplo, el día de la inauguración pasamos una peli muy linda, uruguaya, que se llama Mateína. ¿La vieron? Sí, yo la vi, pues la programé en el Festival de Cine de Glaceres y la tuve ahí muy divertida, eso de la prohibición de la serba Mate, además, en Uruguay, ¿qué significaría? Exactamente. Bueno, ahí te pone claramente el absurdo de la prohibición, ¿no es cierto? O, por ejemplo, hay un documental que se va a ver el miércoles que viene, en la Manzana de las Luces, que se llama La Danza del Cocuy, que es un documental venezolano, no van a estar las directoras, de hecho. Perdón, a propósito de Mateína, les cuento que está el moncho acá, en el festival. Está el protagonista de Mateína, que es Un Amor. Bueno, el miércoles vamos a pasar La Danza del Cocuy, y es un ejemplo de otro que podría ser u otros viajes, o Prohibido Prohibir, porque a veces las películas pueden ir en varias secciones. Y el Cocuy es una planta tradicional de los pueblos originarios de Venezuela, con la que se hace una bebida, y que estuvo prohibida durante un montón de tiempo, y los que lo cultivaban eran perseguidos, y encarcelados, y les mataban las plantas, bueno, toda la historia del prohibicionismo, y ahora la ciencia, las universidades, y finalmente el Estado, reconoce todas las propiedades que tiene la planta, y están volviendo a cultivarla, y bueno, entonces, no habla del cannabis, pero habla de una planta que podría ser la misma historia del cannabis, ¿no? Entonces, estamos ampliando un poquito el horizonte en esta edición. Con toda la descripción que hiciste, Malena, no dejaba de pensar en el camino recorrido por el activismo desde el escándalo en nuestro país, allá, lejos y hace tiempo, porrito, dijo Andrés Calamaro, a que hoy tengamos publicidades en la TV, donde productos de todo tipo contienen ingredientes, productos directamente relacionados con el cannabis, con la marihuana. Así que la verdad que es un camino recorrido de activismo, yo imagino que en cada edición también miran hacia atrás, hacia lo que van avanzando y logrando, y bueno, y me parece que esta edición, me parece que también, luego de una pandemia, luego de un montón de cosas que atravesó el mundo entero, me parece que es para celebrarlo. Y no solo lo celebran con actividades, con proyección de películas, sino que también a la brevedad, se va a poder acceder de forma online también para al festival, al FIC. Y tal cual, esta semana estamos en la Casa Nacional del Bicentenario, hasta mañana, después desde el miércoles en la Manzana de las Luces, todos los días, a las seis hay talleres, y a las ocho películas. Va a haber un encuentro de gastronomía, talleres de cultivo, una mesa sobre derechos humanos, bueno, mañana lo de las mamás cultiva, que ya les conté, y a la noche películas, casi todos estrenos. Y desde el 20, o sea, desde el lunes, ya va a estar disponible online en Octubre TV, gran parte de la programación, y va a durar hasta el 6 de marzo. O sea que si hay personas que están interesadas en ver las películas y no están en Buenos Aires, pueden verlas por Octubre TV. Y si alguno que está en Buenos Aires vio alguna película que le encanta y que ya no se vuelve a pasar, la pueden recomendar y ver en Octubre TV. Bien, perfecto. Esa es una posibilidad que por lo menos dejó la pandemia para los festivales que están localizados en algún lugar y la gente no puede moverse, tener la posibilidad de verlo. Así que con todo este panorama de películas que estuviste nombrando, Molena, por lo menos le dimos una agenda para algunos para que se anoten. Octubre TV también es simplemente crear un usuario, también es una plataforma gratuita, así que van a poder ver gran parte seguramente del material. No todo, porque sabemos que a veces hay ciertas restricciones con producciones que tienen convenios y contratos con otras plataformas o que todavía recién están iniciando el camino de festivales, así que tampoco pueden aparecer tan libremente, pero seguramente gran parte de lo que forma parte de este fic va a poder verse también ahí por las pantallas para los que no están en Buenos Aires. Exactamente. De las 35 películas que están programadas en esta edición 29 van a estar en Octubre TV. O sea que son la gran mayoría. Bueno, y lo último que quiero invitarlos también es que el día del cierre, que es el domingo 26, el domingo 26, en La Manzana de las Luces va a ser la entrega de premios y después van a tocar las cumbias cuir. Todo gratis. Así que es para bailar y pejejar y todo. Todo junto, entrada libre y gratuita. Sí, todo gratis al aire libre. Muy bien. ¿Qué más se puede pedir? Sobran motivos. tenés todas las artes en un solo lugar, así que no hay excusa para no estar presente en la tercera edición del Festival Internacional Cine Canábico. Malena, muchísimas gracias por tanta data y una cosita, de todo lo que dijo recomendó títulos, así que después vayan a YouTube de Cinefilia y van anotando por si se perdieron alguno. Exactamente. No sé si te quedó alguno por ahí. Una cosa importante. Toda esta información que yo dije y mucha más que no dije están en nuestra página fic.ar es F-I-C-C de Festival Internacional de Cine Canábico fic.ar Ahí está todo, 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 todo. O sea, todas las actividades, todas las películas con el detalle, con el trailer. Incluso de ahí mismo si la querés ver online te manda a Octubre TV. Está toda la información concentrada ahí. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí. Gracias, Malena. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Los espero por aquí. O sea, nos estaremos cruzando seguramente. Totalmente. Lo que tuvimos recién es la entrevista con Malena Vistro, creadora, lo dije yo, primera edición, hasta obviamente porque es responsable junto a Alejo Arauco con quien no pudimos charlar hoy pero seguramente nos faltará oportunidad de esta tercera edición del Festival Internacional Cine Canábico Tercer FIC Buenos Aires. Reitero rápidamente del 15 al 26 de febrero es presencial y gratuito y luego a partir del 20 de febrero hasta el 6 de marzo en la plataforma de Octubre TV. Nosotros ahora vamos a escuchar otra canción, es la tercera de esta jornada de Cinefilia y es Río de Enero de la Bienquerida presente en la banda sonora de la serie Express. Lo escuchamos y volvemos.